qué consiste esta técnica básicamente cuando te dan estas corrientes tu cerebro se resetea se produce un reset neuroquímico es como cuando se nos cuelga el ordenador que no hay nada para recuperar le das al botón reset 5 segundos pues esto es más o menos lo mismo cuando tenía tres años ya era demasiado pequeña para mi edad mi crecimiento se ralentizó cada vez más con el pasar del tiempo pasé mi infancia visitando a pediatras y endocrinos me acostumbré a ser medida y observada a que tomaran frecuentes radiografías de mi mano y aquí a veces las analíticas de sangre fueran semanales y los años seguían pasando demasiado lentos pero yo no crecía lo suficiente de los 11 a los 12 años mi cuerpo se paró a lo largo de 365 días y cuatro estaciones yo apenas había crecido un centímetro mi edad biológica se estimó en tres años inferior a la cronológica mi caso fue llevado a congresos médicos pero ninguna prueba ni siquiera hoy pude explicar el por qué mi cuerpo decidió paralizarse uno de los hitos de mi vida fue el día que descubrí que mi abuela había sido niña se me reveló que había existido un tiempo en que yo no existía y que éste podía ser tan remoto que posiblemente a su abuela también le hubiese dado tiempo de ser pequeña que antes que yo habían habido otros y que su cuerpo se había marchado antes que el mío que no habíamos coincidido en el espacio y que algún día yo también sería una vieja yo también me iría cuando mi abuela llegaba a casa saludaba a mi abuelo pero mi abuelo hace tiempo que no estaba él también se había detenido en el tiempo y desde sus 45 años no existían fotos de él mi abuela seguía envejeciendo pero él se había quedado así y había saltado a esa dimensión en la que por algún motivo ultraterreno no existía el tiempo porque nadie nacía ni moría allí con el descubrimiento de un mundo anterior a mí mismo el tiempo se me figuró como algo que no era estático y que si existió la vida antes de mi nacimiento habría también un momento futuro descomponiéndose en un viaje en que las cosas inanimadas y los vivos mutaban no solo las peras y los plátanos se oscurecían el cabello se hacía más largo mi perro se hacía más grande mi perro se hacía más grande los niños crecían y se hacían mayores pero mientras esto pasaba la huella del tiempo en mi imagen se había congelado para mí el tiempo no existía como para los demás puesto que no dejaba en apariencia señales en mi cuerpo detenido en una infancia eterna toda yo era una fotografía que se movía en el espacio una imagen fija que sobrevolaba los segundos y las ondas un cuerpo inutable un cuerpo inutable que se hallaba fuera del tiempo la disincronía de mi propia imagen y mi propio tiempo me había llevado a comprender que había pese a todo un pasado un presente y un futuro y de entre todos ellos comencé a sentir fascinación por el tiempo pretérito en el que lo que había acontecido solo podía conservarse mediante la preservación de la memoria pero cuando comenzó a fallarme y cada vez eran más los datos acumulados y mayor la cantidad de información cuantos más días vivía y más se poblaba de objetos mi mundo conocido acabé comprendiendo que la memoria era finita y con ello comprendí a su vez que necesitaba un archivo un archivo no era otra cosa que una memoria artificial un lugar al que desterrar los datos y aparcarlos pero que siempre implicaría el deseo y la voluntad de regresar tuve miedo de perder para siempre cuanto había aprendido cuanto había vivido y que conmigo se perdieran también las historias recogidas sobre esos hechos cotidianos de tantas vidas anónimas que no quedan en los libros de historia ni en los anales de las grandes efemerides destinados a perderse devorados por la frágil retentiva de los hombres cómo vivieron los que estuvieron antes qué comían, con qué se lavaban si tuvieron hijos si sus hijos sabían qué comían y con qué se lavaban o ya todo se había perdido en la noche de los tiempos me aterraba a pensar en ese futuro en el que todo desapareciera porque no quedara nadie que lo recordara y sentía la necesidad de rescatar todas las partes del mundo necesitaba que estuvieran que figuraran esa necesidad se transformó también en el deseo de archivar y coleccionar todo lo archivable y coleccionable de abarcar cada fragmento, parte o cosa de la tierra de hacer un gran inventario del mundo comencé a amar las enciclopedias el orden alfabético de los diccionarios los dibujos de los libros de botánica comencé a armar las colecciones de fotografías de otras personas atraída por la idea de conservar memoria de quienes pasaron por el mundo sin dejar huella en los libros de historia los que nacimos antes del boom digital no podíamos imaginar que algún día cada momento, hasta el más vulgar podría almacenarse en una presencia intangible en discos duros de tamaño diminuto para nosotros, los del papel y el negativo apenas unos pocos momentos bastaban para completar ese otro tipo de archivo de la memoria que era el álbum familiar en un tiempo aún más remoto obtener una imagen de uno mismo era todo un evento el abaratamiento de los costes generaría un verdadero auge de la fotografía familiar y se recalculó el proceso y entonces, cada evento que mereciera la pena recordar tendría su impronta en esa biografía construida en imágenes donde sólo tenían lugar los acontecimientos dichosos no se concebía registrar la enfermedad los malos días, las rutinas y de algún modo, ese archivo se convertía en un registro falaz una secuencia de días felices una progresión de lo extraordinario donde los más amados tenían mayor presencia en mi colección de fotografías la innumerable cantidad de niños marcaba otra vez la conservación de la memoria y el deseo de capturar el tiempo porque la fugacidad de la infancia devora momentos que no se volverán a repetir las fotografías en papel no eran sólo un registro que conservaba un momento detenido eran un recuerdo de bolsillo que se podía guardar y al que se podía volver un objeto tan coleccionable que podía conservarse y ordenarse en las páginas de un álbum y ese objeto se podía convertir en una memoria regalable que se transportaba incluso a los álbumes de otras familias africanas como lo había sido hace décadas entre parejas de novios separados por la distancia y cuya evolución llevaría a la pequeña foto de carnet que se guardaba en la cartera aquella que más verazmente era capaz de identificarnos un día me di cuenta de que había crecido y que mi imagen y mi tiempo se habían compensado sin embargo continué estudiando la memoria y las imágenes los archivos el pasado y la dimensión del tiempo que en mi infancia se había trastocado pero pronto el tiempo volvería a romper otra vez su equilibrio se alteró en mi cuerpo la propia percepción del tiempo a veces pasaba rápido casi sin darme cuenta en una vorágine de hechos de experiencias de fiestas y salidas nocturnas otras veces el tiempo transcurría lento muy lento los segundos eran horas las horas eran días y que se moría mi tiempo se contraía y se expandía sufría mucho cada vez que se aceleraba era un brillo que se escapaba de las manos pero de nuevo volvía a contraerse para compensar la velocidad pasada rellené cientos de páginas en cuadernos de bitácora hice listas inventarios archivé cada documento que pudiera servirme para evocar las imágenes mentales del pasado para no olvidar algún día cuando yo también fuera una vieja que había vivido y seguí conformando un archivo un archivo de mi vida en el que cada día tenía su presencia en mis diarios comencé a leer compulsivamente a archivar conocimientos quise dominar los periodos de la historia y aprender todo lo posible de los campos más dispares me hice coleccionista de información y datos teoría y crítica del arte Marcel Proust verse miótica y semio de la memoria la vida es hoy Oliverio Girondo Nicolai Gogur López de los hermanos Caramazón geografía e instalación San Juan de la Crenz Lenguas a la ley del monosof el agua tiempo electricidad Juan de la Encina Lenguas a la ley del monosof las espinas de la Crenz Lenguas a la ley del monosof ¿Dónde está destino mejor que morir, viviré dormido a quien lo escribir? Me llores sufrir pasión y dolores, que éstas inamores. Vestido, perdido, viviré sin amor, y moces que vino saben lo peor. Me llores penas sufriendo dolores, que éstas inamores. La muerte es victoria, no vive aflicción, que espera ver gloria a quien sufre pasión. Más vale presión de tales dolores, que éstas inamores. El que es más penado, más goza de amor, que el mucho cuidado le quita el tiempo. Así que se llora, marco dolores, que éstas inamores. No teme tormento, quien ama con fe, si su pensamiento sin causa lo fue. Habiendo por qué más valen dolores, que éstas inamores. Amor que no pena, no pido placer, pues ya le condena su poco querer. Me llores penas sufriendo dolores, que éstas inamores. Amor que no? Gracias. Los efectos secundarios están descritos en varias funciones neuropsicológicas. La principal es la memoria. Por tanto, alguien que quiere suicidarse o alguien que ha intentado suicidarse, ¿en qué consiste esta técnica básicamente? Cuando te dan estas corrientes, tu cerebro se resetea, se produce un reset neuroquímico. Es como cuando se nos cuelga el ordenador, que no hay nada para recuperar, le das al botón reset 5 segundos, pues esto es más o menos lo mismo. Y los pacientes, a mí como clínico, me han dicho que ya no vuelven a sentir lo mismo. Han olvidado ya suicidarse, se ha cambiado su estado de humor y en ese sentido es muy eficaz. Gracias. Gracias.